Aplausos Bella, no seas tan mala, hazme una sorrisa, yo no pido más Dulce, con el agua clara, que acaricia un rayo de sol Adivino, en tus ojos negros, las promesas que tú olvidarás Oh, bella, hay que sensual eres, dejo en paz el cuerpo, bailando por mí Y mismo, si no lo comprendes, tengo que decirte, esto loco por ti Dulce, con el agua clara, que acaricia un rayo de sol Adivino, en tus ojos negros, las promesas que tú olvidarás Oh, bella, mi canción acaba, y como en un sueño, tú te alejas ya Bella, cuando el recuerdo, de tu loco cuerpo, que nunca olvidar Bella, bella, oh, bella, oh, bella, bella con el mar ¡Suscríbete al canal!